¿Quién se piensa que es coña lo de que voy a hacer un haul? No es coña, ¿eh? Del haul solo os voy a decir una cosa. No es publi. Repito, no es publi. No quiero ni una coña con eso. No es publi. Voy a hacer un haul de una marca que si no quiero ni la digo. Vale, esto lo voy a dejar aquí durante todo el haul. Porque si no, ya os digo, es que además cuando lo suba a YouTube va a pasar lo mismo. Todo el mundo, publicidad, publicidad. No es publicidad. He comprado varias ropa en chain. Dinero pagado yo, dinero de mi bolsillo, de mi bolsillo yo pagado, ¿vale? De vuestras suscripciones y vuestros bits. Eso, son varias cositas. Hay algunas cosas de las que he comprado, no os voy a engañar, que no me terminan de gustar. Y hay cosas que sí. Entonces, ¿cuál es hoy vuestra tarea? Decirme qué cosas me quedan bien y qué cosas no. Siendo sinceros. ¡Ay, mierda! He comprado mierda. Algunas cosas son una basura. Me he quitado los pantalones y era una camiseta. Me he quedado en gallumbos para nada. Bacanería. Primera camiseta. Bacanería, es más, le voy a quitarle un poquito el zoom. Como deportiva, al tacto, para entrenar un poquito, muy bien. La verdad es que es un poco demasiado deportiva. La veo muy de chaval un poco más joven que yo. No me queda del todo. No termina de molarme. Normalita esta. Yo le pondría un 6, 6 y medio. Pantalones básicos grises. ¿Para qué se compran estos pantalones? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Está facha este pantalón, ¿eh? Este pantalón muy bien. Este pantalón para marcar TikToks. Muy bien, ¿eh? Mira, sí me gusta más, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Hostia, este conjunto, bueno. Este conjuntito de Shane. Ahí tengo, en los gauls se dice el precio de cada cosa. Dios, este conjunto, tete. Que no le ponga un 10 a este conjunto. Oh, mira qué conjuntito. Dios, no estoy ya para estas cosas, ¿eh? Dios, qué conjuntito. Bueno, 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 bueno. Esto para pijama, Dios, no voy a hacer directos yo con esto puesto. Dios. Muy bien, este conjuntito rosa. Además, me gusta mucho el rosa de mis colores favoritos. Muy bien, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Nada, me gusta mucho el conjuntito este rosa. Es verdad que pone uno. Qué grande te queda todo. Ya, es verdad, me queda un poco grande. Creo que esto es M. Yo suelo utilizar M, pero son tallas grandes. De categoría, ¿no? Esto. Esto de todo lo que he comprado creo que es lo que menos me gusta de todo. Me lo vi y dije, va, lo compro para hacer la coña un poco en directo. Pero esto no me termina de gustar nada, ¿eh? Mirad qué pantalón. De categoría, ¿eh, moro? Esto me gusta, pero es un poco lo que decía antes. No es... A mí no me queda bien este pantalón. Yo creo que es para gente un poquito más joven que yo. Este pantalón está guapo. A los que tengáis 16, 17 años, 18 años, tal, os va a gustar. Pero a mí... A mí ya se me queda... Yo es que soy un tío muy elegante. Las cosas así, tan chandaleras y tal, a mí no me quedan bien, yo creo. Yo es que ya estoy maravilloso para estas cosas. Yo tengo que vestir ya de camisa y traje, ¿no? ¿Me subo? Aquí no. Aquí no tiene ningún... Pero si me lo subo... Como que parece que me... ¿Entendéis, no? Me señala en el nabo. Es un poco six-silk el pantalón este, ¿no? Igual para... Igual para Corco le quedaría bien, tal, yo... Miseta, bien, elegante. Nota 1 a 10, muy bien, tal. Sigue siendo un poco grande, pero bueno, yo que tengo brazo. Qué pena, porque es que no queda bien por los pantalones que llevo, pero esperaros un segundo. Tengo por aquí unos pantalones que va a quedar bien. Ahora sí. Mira qué pantalón más guapo este. Ah, esto sí, no sé. ¡Oh, Dios! Pantalón tejano. Qué pena que no puedo hacer más zoom, ¿no? A ver. Hostia, qué plano más guapo. Muy bien esto, ¿eh? ¿Qué no? Camiseta con estos pantalones, muy bien, ¿no? Yo no. 10 de 10. Vale, siguiente, va. Camiseta básica M. Bien. Sin más. Abierta como por abajo. Ves que el tejido, lo veis, ¿no? Que es como muy deportivo. ¿Por qué? Para el veranito. Esto te sirve tanto para ir como elegante. Tú ves a alguien así, dices, hostia, van bien vestidito, tal. A mí esto me gusta mucho. Esta camiseta. Porque esta camiseta es para ir a tomar algo y es para hacer deporte también. Y como esta tengo otra, espérate. Misma, pero en blanco. Lo siento, pero no me gusta. Corte de cani. No, no. Un puto cani. La verdad es que el tema de que esté abierta por abajo es muy de cani. Las cosas... O sea, abierta, perdón. Como así con la parte de abajo redondeada. Es que esto lo ha puesto como de moda Six Silk. Y ahora se asocia la marca con un poco un estilo más cani y así. Hay que saber tocar todos los estilos. La blanca mucho mejor. Demasiado larga. Es verdad que las tallas... El tallaje es muy grande. Es que es la primera vez que pedían Shane. Repito, no haz, ¿eh? No haz, no publi, no me pagan y no se come. ¿Veis? Esto ya es más corte elegante. Me están llamando. Me cago en sí. ¿Bien o no? Vale. Y ahora otro. No vuelvo a hacer un haul. Estoy sudando como un cerdo, ¿eh? Y este pantalón que es así como más elegante. Es lo último, ¿eh? Ya. Qué guapo. Este pantalón era exactamente lo que quería, ¿eh? Y este pantalón me queda muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Ahora en verano se lleva mucho esto. Pegantillo, tal. Pues todo esto es de Shane, ¿eh? Con la coña. Es que no sé. A ver si me aparece lo que me ha costado. Pero no creo que fuera mucho. Es como me dijo. Me he pillado unas cuantas cosas, tal. Y le llegaron y dije. Hostia, pues no está mal. En cuanto a calidad y así. Precio, ¿sabes? Relación precio-calidad. Y pensaba que me tardaría más. Creo que me tardó como... Una semana y media o así. Entonces, ¿qué es lo que más os ha gustado de todo? A mí quizás el pantalón este último, ¿eh? Justamente lo último. No, o el conjunto ese guapo. ¿Cómo se ven los pedidos aquí? Mira, la camiseta esta, 8 euros. Los pantalones estos guapos. Bajo a la derecha. Sí, sí, ya lo tengo. Los pantalones estos guapos que he enseñado, 13 euros. Los vaqueros rotos, los negros, 20 euros. No son baratos en realidad, ¿eh? O sea, es decir, es un precio normal el pantalón. La que es así, pero como con el círculo debajo, 6 euros. Los shorts básicos, esos grises marcanabo, 6 euros. Sí, las camisetas están a 6 euros. El conjunto rosa, 17 euros. Está muy bien y el pantalón ese friki de cani de los dedos, 10. Está bien, ¿no? Estoy bastante bien, ¿eh? Con la compra, bastante contento, ¿eh, Tetes? Mierda, soy muy gilipollas, ¿eh? Porque hay muchos como descuentos y así de 15% con más de 55 euros. No puse nada, tío. No puse ningún descuento y lo hubiera podido poner, ¿eh? Necesito que me ayudéis un poquito con el tema de meter mi skin y todo eso. Porque es que no he jugado en mi vida. O sea, necesito... Ya sabéis que vamos a estar en un servidor. El de culote craft. El de culote craft, ¿no? Se llama. Y... El de culote craft. Gracias.